El PAN está en primer lugar en Morelia como marca PAN, como partido, sin cruce de nombres. Como partido, el PAN está listo para ganar la presidencia municipal de Morelia. Esta mañana, en la tradicional rueda de prensa del Partido Acción Nacional, el secretario general Antonio Berber Martínez señaló que la separación de Alfonso Martínez no afecta al partido, ya que existen otras figuras capaces de ganar la presidencia municipal de Morelia y destapó a Chavo López para esta contienda. En la sociedad moreliana, que están buscando para lograr la nominación para la alcaldía de Morelia. Se sabe de aquí de tres liderazgos, además de Alfonso Martínez, hay otras tres personas que están trabajando. Uno de ellos es el contador Ignacio Alvarado Laris, que está haciendo sus acercamientos con la militancia. Otro de ellos es el doctor Julio César González. Y el mismo expresidente municipal de Morelia, Salvador López Orduña, también está haciendo su trabajo. Entonces, creo que, como les decía, al menos ellos tres se sabe que están trabajando, pero pueden surgir más, hay más opciones, hay exdiputados locales, exdiputados federales, exdirigentes partidistas que tienen toda la calidad y toda la capacidad para buscar la nominación del PAN por la presidencia municipal. El PAN por la presidencia municipal de Morelia